¿Cómo están mis Aiyumasis? Bienvenido a otro nuevo contenido de nuestro amigo Danielito. Bueno, no sé si ven este hermosa panorama. Estamos justamente en la ciudad de Sikwani, nuevamente, porque el día de hoy vamos a hacer una visita a nuestro Aiyumasi Héctor Guauacapa Pasa. Bueno, nos ha invitado para que, bueno, el día de hoy visitemos aquí. A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Les digo, al cementerio de Trapiche, de acá de la ciudad de Sikwani. Bueno, él hace una obra de arte que realmente ya se imaginan. ¿Para qué? Es las casitas de los difuntos. Bueno, creo que hoy en día los difuntos también necesitan descansar en una casita muy hermosa. Así es que vamos a ir al encuentro de nuestro Aiyumasi Héctor Guauacapa Pasa. Bueno, donde nos va a demostrar su, ¿cómo dicen eso? Su obra de arte que realmente impresiona a uno. Ojalá que traigamos este buen contenido para ustedes y que disfruten. Y además, si les gusta, bueno, hay que solicitar su servicio. Así es que Aiyumasi, acompáñennos a ubicar a Héctor y propiamente a ver todo su trabajo que el día de hoy nos va a demostrar. Mira, qué hermoso paisaje. Uy, por allí, la carretera que se va hacia Maranganú. Y, como ustedes lo ven, ahí está el cementerio de Trapiche. Ya nos encontramos acá en el cementerio. Y vemos, mira, hermosas casitas para los difuntos. Estamos yendo en busca de Héctor. No sé, creo que nos dijo por ahí, pero vamos a seguir buscando. Esto debe ser una avenida, ¿no? La avenida debe ser una avenida. Aquí estamos yendo. Mira, ¡ay, qué edificios! ¡Ay, qué hermosos! ¿Qué edificios están haciendo acá? Yo estoy venido de tiempo. Y allá hay, mira, bonitos, bonitos obras de arte, inclusive hay un sofá. A lo que veo, a los muertos estará bien, no creo. Impresionante, impresionante aquí. Estamos en el cementerio de Trapiche, ubicando a Héctor. Hoy se ha convertido en demasiadas avenidas. Este es el único que conocí era esto. Pero ahora ya se incrementó bastante. También, bueno, cada día siempre nos vamos, ¿no? Vamos con Elvis. Saluda a la cámara, Elvis. Hola. ¿Cómo estás, Elvis? Siempre está junto a mí, Elvis. Bueno, de acá de unos días ya supongo vendrán ya familiares a arreglar la tumba de los seres queridos. Qué bueno, en alguna ocasión, partieron de la eternidad. Oye, estas son buenas avenidas. Así está el cementerio de Trapiche. Ya estamos viendo a la dirección de Héctor. Ya hemos visto trabajando por allá. ¿Qué tal esto? ¿Cómo estás Danielito? ¿Qué tal? Sí, llegamos aquí. Saludos a la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elvis? Y viste que buenos edificios habías construido. No será tú, pero hay otros. Pero era muy genial. Claro, ¿por qué no decirlo Danielito? En este caso ofrecemos un edificio con una sala. ¿Cuál es la sala? Esta es la parte donde se encuentra Don Carlos Cruz. ¿La sala? ¿Qué se los dijo tú ahí en la sala? Ahí bailan pues, como siempre. ¿Y su cocina dónde está? No tiene cocina. Acá, por ejemplo, llevan una cruzita que todavía falta hacer el acabado correspondiente. Acá es una mesa donde van a dejar los floreros. Este sector es una salita donde a veces hay calor, hay frío. Entonces ahí descansan, entran a cobijarse del sol, del frío, de la lluvia. Bueno, los familiares. Y en esta parte todavía falta que se realice una sobretumba. Una sobretumba que recién lo vamos a realizar. Este es uno de nuestros modelos que lleva, es una, la puerta, la puerta de los cuatro de la sala prácticamente es una medialuna, ¿no? Una característica muy distinta a los demás. Igual acá también, estos son los tres nichos, son medialunas. Y así sucesivamente, Danielito, el mismo techo que lo estás viendo, es diferente a los demás. Y acá, ¿para cuántos difuntos es esto? Por ejemplo, acá en el piso va a haber una sobretumba que actualmente ya existe. Ah, ya existe ya. Oye, ¿y no te dicen nada de ahí adentro? A veces saludan, ¿no? Bueno, no sé, a estas horas sí puedo pasar, caminar por acá, pero un poquito más tarde no creo que me daría miedo. Claro, es cuestión de acostumbrarse. Acostumbrarse, ya tu conversas, ya. A veces tomamos una cervecita. Oye, qué genial, yo voy a venir entonces a tomar acá cervecita. Entonces ya tenemos allá uno, ¿no? Sí, ya tenemos uno, acá falta de sobretumba. Ah, ya. Uno, dos, para cuatro. Este es un trabajo del avance del 70%, estamos recién en la tercera semana, que esta semana estamos terminando, ¿no? Tercera semana. Aquí estamos subiendo a la parte de arriba donde tienen las obras acabadas y nos va a hacer la demostración respectiva. Ven por aquí, hay un pablito ahí adentro, encarcelado, desencarcelado. Esta es ya la obra de nuestro idiomas. Esto, si van a ver el edificio, porque está aquí él. Ay, esta es la capilla del señor de Pampacucho, ¿no? Sí. Ay, ¿cómo te salió esta idea? Pues acá esto. Te chiebra esto, ¿ah? Sí. Y los diseños, ¿tú lo haces? Sí, los diseños de Pampacucho. Adentro, idéntico, idéntico, idéntico. Aquí ven otra obra de arte, pero esto ya tiene un color medio negro, ¿no, Héctor? Sí, veis. Ah, veis. Oye, acá hay bancas, ¿no? Bancas, sí. Hay una banca para... ¿Para sentarse? Para sentarse. Hay sus cervecitas, se puso sus cervecitas. Oye, ya, mejor ya no viven en su casa, ¿no? Y que se vengan acá de una vez. Está más decorada la situación. Ah, esta es, ¿no? ¡Guau! Es todo difícil, ¿no será? Sí. Ah, esta es negra nomás, ¿no? A ver. A los amigos que quieren quemarse dentro. Siempre hay uno que quiere quemarse dentro de la familia. Ah, ya, ya. Y es para eso. Ah, ya, ahí se traen cuando están cremaditos. Cremaditos, encajoncitos. Entonces, la división se hace a través del vidrio. Ah, ya, oye, está bueno. No sé si la cámara plasma por ahí. Ahí donde están los sombreros, ahí dice que se guarda en cajoncitos los cremados. Los que, bueno, arden en el horno y eso lo traen aquí. Está muy bonita, ¿no? O sea que ya hemos avanzado mucho, Héctor, acá. Sí, bastante. Ya no es como antes. Mucho antes se enterraba en el suelo y todo. Pero ahora ya, creo que ya merecemos también descansar tranquilos. Bueno, y la situación también del terreno que ya no hay mucho. Y aparte, es también. Buenos días, buenos días. Los amigos necesitan, o bueno, quieren darse su trato, ¿no? A veces cuando es tipo de trabajo de arte, los amigos que dicen, Dios es feliz, ya no quieren pide, ¿eh? No sé si les gustó todo el paseo que hemos hecho aquí. Oye, era genial, de verdad, paseo, pero un momento también, un poco de llanto, rollo ya les contaré. Esto, estamos en la última. A ver si nos puedes un poco explicar por qué esto veo, no sé si es esto, pañado de oro. Algo parecido, ¿no? Sí, esto me ha pañado de oro. Qué bonito, nos vemos. Lo que más también vamos es a la combinación de colores, ¿no? Como siempre, los clientes piden que le hagamos una combinación y en esta ocasión le vamos a hacer una combinación de blanco y rojo en toda su estructura. Y este es el macho, uno de los puestos, y después un dorado. Entonces, para que resalte, ¿no? También un trabajito. Claro. Son las características que guarda cada trabajo. Pero, como le diré, Danielito, todos los trabajos que realizo no son iguales. Siempre hay una diferencia. Siempre salimos de lo común, o sea, de lo normal. El diseño lo hace el dueño, ¿no? El dueño, el interesado. No, nosotros ofrecemos. Ah, ya, ofrece. Nosotros no nos lo diseñamos. Ah, ya. Hacemos, pues, ahí tenemos un manual de diseños. Ah, bien. Y los dueños ya nos dicen, queremos así, así, y al final de cuentas salen estos modelitos, ¿no? En diferentes formitas. Ah, ya. Bien. Creo que para mí ha sido un gusto, Héctor, el día de hoy. Como siempre les digo, muchas felicitaciones y seguir con el éxito, porque realmente el que lo impulsa lo logra todo esto. Bueno, yo quisiera saber tu número telefónico. Yo creo que con esto ya indicamos de que... Eh, va a haber ailumasis que realmente van a necesitar tu servicio. No solamente aquí en Sicuane, puede ser en diferentes provincias a nivel Perú. Héctor, con ese sonrisa lo que quiero verte es a invitar a todos los ailumasis que realmente quieren tu servicio mediante este canal y el página de vuestro amigo Danielito. Bien, Danielito, una vez más agradecerte, pues, por haberme visitado y haberte estado viendo mis trabajos que venimos realizando. Y gracias a Diosito, siempre los amigos nos llevan a diferentes lugares. Por ejemplo, nos ha llevado el año pasado, estábamos con nuestra temprana en Espinar. Ah, Espinar. En el cementerio de San José, un mausoleo muy similar a este mausoleo, ¿no? Con todos los tipos de características. Claro. Nosotros estamos llenos para poder ir y siempre servir a la sociedad, a los amigos que nos solicitan en los servicios. Puede ser en Espinar, en Canas, en Chumbivircas. Oye, si te llevas para Arequipa, ¿te vas a Arequipa también? Normal, también nos viajamos. Ah, ya, entonces, brinda tu número, tu número exclusivamente para las solteras. Ojo, para las solteras. Claro, ¿por qué no? Para las solteras. Este es mi número de teléfono, el 972-8456-58. Pueden llamarme y la atención es las 24 horas. Uy, ¿qué? ¿Las 24 horas? Sí, no, porque somos muy responsables en el trabajo. La gente, nuestros clientes nos conocen cómo somos, entonces creo que por esa razón también nos dan, nos brindan esa confianza. Y nosotros también damos la respuesta con el cumplimiento con los trabajos y también con una buena eficiencia. Gracias Héctor y de corazón, bueno, agradecerte por el espacio, el tiempo que nos has brindado. No se olviden, Ayumasis, aquí, aquí, aquí está el número telefónico, no se olviden grabarlo y llamarlo las 24 horas. ¡Ojo! 24 horas, así es que no hay límite Normal a medianoche Y no sé, ¿a qué más horas? Ay, numasis Bueno, los costos no hemos Dicho mucho, llámenle al número Telefónico, donde realmente Les va a dar toda La información sobre el trabajo Que realiza Héctor aquí Llámelo, llámelo, urgente, porque Ya creo que se acerque La fiesta de los Pobosantos Propiamente de los difuntos Saludos, ahí está, ha sonrido Héctor Porque realmente estaba muy triste, preocupado No sé si no le dieron, creo que el desayuno Ahora sí, ya estamos Hasta luego amigos, hasta luego Hasta luego, un nuevo contenido de vuestro amigo Danielito María Elena Nolasco Chala Por todo Ancash Y consentimiento Para mis amigos de la provincia de Alta Sí o no